Gracias por responder a todas nuestras llamadas y mails para que vinierais aquí. Estamos muy contentos con la asistencia que hemos conseguido el día de hoy. Bueno, como introducción, le voy a dar la palabra a Xavier Alcorta, él es presidente del XVIII Congreso, que es además el Congreso del Centenario de Euskoi Kaskuntza. Ondoren, Ángel Toña Kitzegin godu, Ángel Toña da Zuzendari Cientifikoa, Arlo Socioekonomikokoa, Euskoi Kaskuntzaren Arlo Socioekonomikoko Zuzendari Cientifikoa, Eta ondoren itzen godu, Jose Bazalakain. Eta bera ari da piskata, aholkulari moduan edo, bueno, Lantaldean, Euskoi Kaskuntzan, ongizatearen gaia poslantzen eta laguntzen ari zaigu hortan. Bueno, ongietorri guztiai, eta aldeas aurretik eskertu ne, eta bizkaiko diputazioari maten ari dan babesa, eta laguntzan gatik, eta bereziki gaur de bai hemen bere txea guretxea egun degulako, mila eskera. Eta, komentatu nahi dut, bizoat, ze nundi gato zen, eta batez ere, Euskoi Kaskuntzakin, edo, gaur, hemen daukagun, eskuartian daukagun prozesuakin, lehenengo, gurekin aukera, lehenengo aukera izan desutenak gaur hemen, zehatzeko bizka kontestuan jarri nahi dut, eta gaurten, zer egingo diogun eta zeh logikan gauden, labur, zaietukonez labur egiten, ez. Euskoik askuntza eta gaur gengurizua izan da. Euskoiak da. Eusko ziturtu guztiak zurea eta irri gaur, baina lan dut, l dachteza, eta 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 dugun, eta egan dut, eta ja gustuena eta zidegur, baina baina kontestua eta ere, eta dut egia gaur, zuten eta 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 dut, eskuena dezaren zuten eta l eta nья ingurzunaretea leh izan? debería de ocupar debería de ocuparnos a nosotros como agente social como agente social, entonces de ahí se definieron no voy a entrar en detalle porque tenéis esa información si la queréis de una manera bastante clara en la web de Eusko y Cascuncha Askenian, vos teremos y sancían aukera tu genituen bate, etorkis una erudicatus, modu sabal batean besteate euskeraren etorkis unaiko estenaioak gure jendeak, izartea eta cultura irugarrena, laugarrena, garapen socioeconomikoa, gaur hemen alcartzen gaituena, eta bosgarrena gobernanza democratikoa Esos eran los cinco espacios que entonces se consideraron prioritarios de actuación. A principios del año 2016 y ya viendo que el año 2018 teníamos el congreso y un congreso extraordinario con motivo del centenario tratamos de consolidar esos cinco espacios o traducir consolidar esos cinco espacios en cinco proyectos esos cinco proyectos obedecían a esa prioridad que he comentado antes y la hemos venido gestionando con un proceso participativo os voy a tratar de trasladar cual es el momento en el que estamos y cual es el camino que nos queda para recorrer de aquí a final de año que son las fechas que tenemos marcadas para el congreso a efectos de de dirigir y de gestionar los cinco los cinco proyectos elegimos cinco personas que son las que han asumido la responsabilidad científica de cada uno de los proyectos en el caso que nos ocupa hoy es Ángel Toña que luego a continuación nos comentará cuál es el enfoque concretamente de este de este proyecto Ángel Toña es el responsable científico de esta de esta de uno de los cinco de los cinco proyectos a su vez se divide se divide en tres en tres líneas de las cuales hoy nos ocupa nos ocupa una que es la de Ongisate Torquizunata Ongisatearen Gisateren Ongisateren Torquizuna cada una de esas tres líneas tiene también una persona responsable en el caso concreto de la que nos ocupa hoy es Joseba Zalacain las otras dos líneas que componen este proyecto que tienen que ver con con desarrollo territorial equilibrio en el desarrollo territorial la la desarrolla Imanol o la dirige Imanol Esnaola y luego tenemos otra una tercera línea que tiene que ver con modelos de empresa y una manera de entender o entendemos que se debería de producir una revisión en la manera de entender la empresa hay las relaciones laborales y ahí contamos con el propio Ángel Toña y Tomás Arrieta como responsables de esta línea y luego hay una persona interna que es Arrate a la que ya habéis tenido ocasión ahora de conocer quien ahora la conocíais que es la que de forma permanente dentro del equipo de Eusko y Cascunza dirige este proyecto eso desde un punto desde un punto de vista organizativo bueno kudiaketa horrela egiten a la ira guain y comentatune de Bixkabat azkeneko biurte terdiaguetan seriz andan egin de gun lana eta orain eskuartean de aukaguna desde inicio del año dos mil dos mil dieciséis en base a un proceso participativo antes os comentaba un poco cual es la estructura de dirección de cada proyecto hemos podido conseguir en contactos algunos más continuos otros más puntuales en tipo de participación por ejemplo del formato que tenemos hoy a más de seiscientas personas que han venido a participar y han dado su opinión han dado su visión han hecho sus preguntas y hemos tratado de recoger todo ese proceso participativo en lo que hemos llamado el libro verde un libro verde que no sé si habéis tenido ocasión de acceder o por lo menos al capítulo correspondiente a esta unidad le vamos a dar un carácter más público en un acto que vamos a hacer el día concretamente el día 22 de este mes de mayo tenemos el libro verde en donde se trata de recoger distintas visiones algunas pueden ser contrapuestas contradictorias otras son complementarias pero ahí nosotros como Eusco y Cascuncha lo que hacemos es poner a disposición de todos los que quieran participar en este proceso para darles voz y recoger un poco esa visión tenemos eso y en los últimos dos meses hemos complementado ese proceso de dos años con cuatro sesiones que llamamos Eritar Mayak o Mesas Ciudadanas hemos dedicado una sesión a cada uno de los proyectos hemos tratado de incorporar además de la visión de los expertos y además de la visión de la academia o de la universidad en cada uno de los temas la aproximación la pregunta las preocupaciones o las prioridades que otras personas que no estaban tan que no están no tienen por qué estar tan próximas al conocimiento del tema pero si tienen una preocupación pues hayan podido presentarla y han tenido la oportunidad hemos tratado de recoger esa opinión esa opinión ciudadana entonces tenemos ese elemento de fondo que es el libro verde complementado con este proceso de participación que hemos llevado a cabo durante el pasado mes de abril pasado mes de abril fundamentalmente y cuál es el hito y cuál es lo que lo que vamos a hacer ahora pues vamos a hacer ocho sesiones como esta con distintos agentes sociales y hoy es la primera la primera oportunidad la primera experiencia que tenemos con los foros sociales como hemos planteado metodológicamente este tema de los fondos sociales hoy de los foros sociales que vamos a desarrollar en lo que queda del mes de mayo y en el mes de junio porque el objetivo es que para final del mes de junio hayamos desarrollado los foros sociales bien este nos parece que es un tema muy importante en el proceso metodológico nuestro y no solamente cara al congreso sino sobre todo cara al futuro de Eusko y Kaskuncha y a la metodología de trabajo de Eusko y Kaskuncha en relación con los cinco proyectos bueno los cinco proyectos antes os comentaba este concretamente que nos reúne hoy se distribuye en tres líneas al final los cinco proyectos han dado lugar a diez líneas no me voy a extender en cuáles son las diez pero bueno son diez líneas por lo tanto son diez temas y diez 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 ámbitos en los que tratamos de llegar y tratamos de relacionarlos con los agentes sociales que tienen que ver que tienen voz que tienen responsabilidad o que tienen vocación de actuación en los distintos ámbitos hoy particularmente aquí en lo que se refiere al tema de la sociedad de bienestar su futuro y las reflexiones que habéis podido ver que hemos tratado de compartir y que se recogen también en el libro verde y en las preguntas clave que luego nos van a dar pie para el debate interno a efectos a efectos del trabajo de estos foros sociales tratamos de recoger los cuatro grupos de interés fundamentales la voz de la academia de conocimiento académico que ya está recogido fundamentalmente en el libro verde tratar de recoger las preguntas clave que han venido y también alguien recoger un poco la voz de la ciudadanía y tercero sería la sociedad civil que en cada tema está estructurada abajo arriba yo creo que hoy aquí afortunadamente tenemos una buena representación en lo que se refiere al ámbito que vamos a tratar hoy y cuarto la propia administración que tiene no solamente responsabilidades sino también limitaciones a la hora de marcar las prioridades de gestión de los recursos públicos entonces tratamos de recoger la voz de las cuatro áreas ver qué elementos de consenso en cuanto a actuación prioritaria hay en cada uno de los temas y también qué puntos de disenso de controversia o de diferente visión es una experiencia abierta no tenemos antecedentes pero pensamos que en el proceso que llevamos es un ejercicio bueno pues inexcusable entonces no sabemos el juego que va a dar estamos convencidos de que vamos a sacar mucho cómo lo vamos a poder digerir no lo sabemos porque nuestra idea es con el trabajo que hagamos entre todos de aquí a final de junio tratar de llegar ya al congreso con una serie de conclusiones con una agenda que nos pueda comprometer a todos o a quien se sienta comprometido libremente por los temas que hay porque en todo caso va a ser una represión en la que hemos participado quienes debían de participar en todo caso estamos con la puerta abierta para que aquí intervenga quien considere que debe dar su opinión bueno entonces estamos ahí y una idea quisiera añadir a este tema porque también al hacer el camino estamos comprobando un poco que se nos abren posibilidades y es que a través de los agentes sociales o de las organizaciones que van a participar en las en los foros sociales se nos abre una posibilidad de colaboración una especie de nudos de colaboración en donde una red que tratamos un poco de tejer porque entre todos lo que tratamos es de activar a la sociedad y de enriquecer a la sociedad civil claro un valor añadido y también que nos compromete a nosotros es cuando hacemos el planteamiento de país no estamos limitados por las distribuciones institucionales o las distribuciones administrativas que en este momento tenemos herriosoa jasotzen debo orduan ez da bakarikan el karte autónomo agipuzkoa bizkaietara bat eusko jaurlaritza nafarroa daukagu eta iparraldea daukagu baitare eta asko daukagu bata bestienekin ikastego orduan gure ikus puntua saiatzen ari gira bintzat lurralde osoa kontuan izaten bueno entonces en la medida en que podamos tejer o ayudar a tejer esa relación tamén dentro del territorio pues pensamos que es un valor añadido que pode surgir de todo este debate y nada más por mi parte he tratado un poco de trasladaros un poco el proceso en el que estamos y como de las diez líneas cinco proyectos hoy estamos en una de ellas y en ese punto en el camino que estamos recorriendo ahora digamos en ese contexto Ángel nos comentará un poco ya más concretamente que es como se está desarrollando esta línea dentro de ese proyecto de sociedad de bienestar y de equilibrio territorial y luego Joseba ya nos centrará más en el ejercicio que nos reúne hoy Eskerrikazko Berriro Arratzaldeon Eskerrikazko Berriro Dano y Tortsa Gatik es gendup entzeten Olako gente Polita Eta Importante Egon Ginenela Gaur Hemen Eta Benetan Norreng Gauza Azko Nehidu Esan Euskal Herria Gaitik Ere Agradeceros Sinceramente No Esperábamos Contábamos Con 25 Personas Y nos Dábamos Por satisfecho Somos Más De 35 Y casi 50 Contando Con los De la Organización Para Nosotros Es un Indicador Más De la Importancia Que le Damos En Euskadi Y Euskal Herria A las Cuestiones Sociales Sin duda Ninguna Voy a ser Breve Luego Quiero Que hable Joseba Zalacain Antes De que Hablen Un poco Los Agentes Diferentes Bueno Al Debate Tic Emen Da Ocasue Es que Mas La Nehidu Liburo Verdea Liburo Verdea Guinda Orrela Que nos Hablen De los Retos Globales De la Crisis De la Demografía Algunos De los Expertos Estéis Aquí Presentes De las Desigualdades Sociales De las Tecnologías De la Euroregión De Aquitania Navarra Para Después Pasar A partir De un Contexto Estudiar Desde un Modo Descriptivo Cuál Es Nuestra Estructura Económica Y Social Fundamentalmente Basada En los Tres Foros Que hemos Organizado En los Tres Ejes Que hemos Elegido Para Tratar De Estudiarlos A lo Largo Del Año 18 Porque Todo No Podemos Abarcarlo Por lo Menos En un Año Ni Siquiera En toda Una Vida Pero Al menos Lo Que nos Ha parecido Más Interesante En Primer Lugar Hablar De Economía Empresa Sociedad Y Modelos De Desarrollo Socio Económico Hay Que Hablar De Modelos De Sociedad Y Hay que Hablar De Modelos De Bienestar Y Por lo Tanto Queremos Repensar Junto Con Vosotros Y Vosotras Que Sois Expertos Que Sois Agentes Que Sois Usuarios Y Que Sois Administración Pública Cuál Es El Modelo De Bienestar Social Que Querríamos Para Euskal Herria En el siglo XXI Desde El Sistema De Garantía De Ingresos Hasta Los Problemas De Precariedad Y De Pobreza De Movilidad De Empleo De Dependencia En El Segundo Foro Que Organizamos Dentro De Diez Días Trataremos Estrategias Territoriales Y Sostenibilidad Y Trataremos Bueno Pues De Las Estrategias De Especialización De Los Famosos RIS O RIS 3 De Los Desequilibrios O Equilibrios Territoriales De La Urbanización Versus Los Ámbitos Rurales Los Municipios Más Pequeños Los Espacios De Proximidad Y Las Nuevas Culturas En Relación Con Todo Esto Y En El Tercer Foro Que Lo Organizaremos En El Mes De Junio Todos Ellos Después Van A tener Que Tener Una Unidad Pues Hablaremos De Los Modelos De Relaciones Laborales De Los Modelos De Empresas Nuevos Que Vienen Con El siglo XXI De Las Nuevas Economías Y De Las Transformaciones Que Fortalezas Hemos Identificado En Este Libro Verde Como Palancas Que Tenemos Políticas Públicas Potentes Que Tenemos Estrategias De Especialización De Las Administraciones Públicas Que Se Están Llevando A Cabo Desde Hace Muchos Años Desde Hace Más De 25 Años Que Tenemos Políticas De Crecimiento Y De Distribución También De Nuestras Rentas Razonables Que Contamos Con Con Un Con Fiscal Que Nos Permite Ser Cuasi Soberanos En Cuanto A Nuestros Ingresos Y En Cuanto A Nuestros Gastos Que Hemos Contado Hasta Ahora Y Desgraciadamente A Partir De Ahora No Tanto Pero No Ha Sido Por Culpa Nuestra Con Un Sistema Financiero Fuerte Y Potente Y Desde Hemos Demostrado Ser Capaces De Tener Unas Finanzas Sostenibles Y También Con Un Sistema Social Que Nos Apalanca Estas Entendemos Que Son Nuestras Fortalezas Y Partimos También De Unos Valores Que Son Somos Solidarios Euskal Herria Solidaria Razonablemente Solidaria Siempre Podría Ser Lo Más Tenemos Iniciativa Social Somos Emprendedores Entendemos El Trabajo De Ausolán Tenemos Una Tradición Cooperativa Que Nos Ha Aportado Mucho Nuestro País Tenemos Una Identidad Propia Aunque También Hemos 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 Un País Teóricamente Religioso Pero Hemos Sabido Bien Congeniar La Laicidad Con La Religiosidad De Nuestro País Somos Un País Diverso En Ese Sentido Contamos Con Una Economía Social Y Con Otras Economías Potentes Que Nos Dan Valores Diferentes De Otros Países De Compromiso De Gestión De Solidaridad De Consenso De Redes y de organizaciones sociales, y aquí estáis muchas de ellas, y contamos, creemos nosotros como valor, con un ámbito de cooperación en muchas esferas que es muy razonable y que tenemos que aprovechar para hacer realidad una basconia, una euskalerría, que en el siglo XXI esté orgullosa consigo mismo y sea un orgullo como país para nosotros hacia adentro y de nosotros hacia afuera. Contamos, por lo tanto, con cooperación entre empresas, contamos con operación público-privada y privada-pública y privada-privada, contamos con cooperación interinstitucional dentro de este entramado interinstitucional complicado que tenemos, contamos con iniciativa social en Iparralde potente, contamos con la colaboración universidad-empresa que siempre es mejorable pero que tiene también unas fortalezas y contamos con una administración pública que también había aquí, estáis presentes y os agradecemos ciertamente que ha sabido cohesionar razonablemente en lo que ha podido nuestra sociedad, contamos con representantes políticos que también estáis presentes, que habéis sabido hacer de nuestro país un país en el que se puede, hoy más que nunca se puede afirmar a partir de la semana pasada, que es capaz de vivir en paz a futuro. Y yo quisiera que Joseba Zalakain nos presente la jornada y nos presente a los que hoy nos van a abrir el camino de las preguntas y de la metodología que vamos a desarrollar eskerrik asko. Bueno, ba, hori, beste aurretik itzienduten en bezala, lehenengo gauza da, eskertu etorrizaten guztioi, ez genuen uste, hainbeste jende etorriko zenik, eta lehenengo gauza da, piska bat, esplikatu eta balorean jarri ekimen honek daukan garantia, onere ustez behintzat, ekimen honek horrelako etorkuizunari begira egiten den erreflexionetan, euskoik askuntza bezalako erakunde batek, erakunde orokor batek, nolabait bere Euskal Herriaren etorkizunarako egiten duen erreflexionetan, gai amar gai hoien artean, bat ongizatea, ezberdintasuna, esklusioa, pobrezia, edo zaintzak, gai hori aukeratzea, nire ustez da, lehen azpimarkatu barco genuken gauza, ez? Decía que tamén, que sí quería empezar, antes de explicar de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de los temas de los que vamos a hablar y quién va a hablar de ellos, sí quería destacar lo que para mí tiene de más importante que una entidad como Euskui Kaskuntza, cuando se plantea una reflexión sobre el futuro de los siete territorios de Euskal Herria, una reflexión amplia, una reflexión después de cien años de andadura, que uno de los temas importantes sea el del bienestar social y sea el de las políticas sociales, pues me parece que también que es, primero, una cuestión que no hay que agradecer, sino que pone de manifiesto también la importancia que estas cuestiones tienen desde hace algunos años, hace algunos años no tenían tanta, en un poco en la reflexión sobre el modelo de país que queremos construir. La segunda cuestión que me toca hacer es explicar quién va a hablar y por qué hemos invitado a las cuatro personas que van a intervenir y por una parte lo que sí queríamos era invitar a cuatro perspectivas o cuatro puntos de vista muy diferentes. Por una parte va a hablar Miquel Malcorra, que es presidente del Carteán, de la Confederación de Personas con Discapacidad Física, y sí queríamos que la primera, el primer punto de vista tuviera que ver con lo que piensan y con lo que opinan y con lo que perciben y con lo que quieren decir las personas que o son usuarias o representan a las personas afectadas por algunas de las problemáticas sociales o las problemáticas que se atienden desde los servicios sociales y desde las políticas sociales. Y esa visión de las personas que son usuarias o que son afectadas por esas problemáticas nos parecía que Miquel en ese sentido podía dar, desde Guipúzcoa también, aunque representa una entidad de toda la comunidad, una visión interesante. También nos parecía importante que hablara el tercer sector, y hoy también es verdad que aquí hay representantes de las administraciones públicas, hay también representantes políticos, pero también estáis aquí muchas personas que venís de las entidades del tercer sector porque también nos parecía imprescindible que el tercer sector estuviera aquí y también planteara sus puntos de vista o sus valoraciones de cuál es la situación y cuáles son los escenarios a los que aspiran. Y por eso invitamos a Pablo González como presidente de Sare en Sarea y también como presidente de la Mesa de Diálogo Civil, pensamos que claramente era la persona a quien le teníamos que pedir esa aportación desde el punto de vista de las entidades del tercer sector. Lógicamente también era necesario que estuvieran las administraciones y es verdad que hay muchas administraciones que intervienen en el ámbito de los servicios sociales en Euskadi, pero nos pareció lo más adecuado que estuviera Teresa La Espada, también porque tiene un recorrido académico que se relaciona directamente con estas cuestiones, pero que la Diputación Foral de Vizcaya y en este caso concreto desde el ámbito de la inclusión del empleo, también explicará cuál es su visión en relación a los escenarios de futuro que se abren en el ámbito de los servicios sociales y por último también nos parecía imprescindible que estuviera la Universidad y en este caso sí intentamos que en la medida que hemos podido que la reflexión saliera también fuera de la comunidad autónoma del País Vasco y en ese sentido nos parecía imprescindible que estuviera la Universidad Pública de Navarra, que estuviera la facultad y el departamento en el que trabaja Lucía y que Lucía también nos pueda contar cuál es desde la academia o desde la universidad, desde el ámbito de investigación, el escenario, los escenarios y las posibilidades y los retos que se observan en el ámbito de los servicios sociales entonces lo primero pues es explicaros por qué van a hablar esas personas y agradecerles también que las cuatro sin ningún problema hayan estado dispuestas a participar en cuanto a la invitación a todos vosotros, pues es verdad que hemos querido invitar a las personas que creemos que tanto desde la administración, desde las instituciones como desde los partidos políticos como desde el tercer sector tenían algo que decir en esta reflexión probablemente hay gente que tenía que estar aquí y no está porque no se nos ha en el momento justo no les hemos invitado y probablemente alguien más tendría que estar aquí creo que en cambio no sobra nadie, o sea que no son todos los que están pero sí están todos los que son, creo que se dice así pero también es importante decir que os invitamos como parte de cada uno de la institución o de la entidad en la que trabaja, creo que vuestras aportaciones en la parte del debate de la reflexión de después son personales, desde luego anónimas en el sentido que no se van a dar a conocer quién ha dicho qué, pero en el sentido que el debate que vamos a hacer luego no quiere decir que todo lo que diga cada persona tiene que ser exacta y explícitamente la opinión oficial de su entidad y para terminar sí me gustaría explicaros sabéis que hemos creado cuatro grupos y que cada uno de esos grupos va a responder a una pregunta distinta y esas cuatro preguntas que hemos elegido tienen que ver fundamentalmente con en el capítulo de resumen del ámbito del bienestar social en ese libro verde en primer lugar decir que optamos por tocar tres temas, realidad cuatro, que nos parecían fundamentales el primero es la cuestión de las desigualdades, no solo de las desigualdades de renta sino tantas otras desigualdades que existen en Euskadi y que existen en las sociedades contemporáneas pensábamos que hablar de desigualdad era hablar de pobreza pero era hablar de muchas cosas más entonces hay un primer capítulo en ese pequeño resumen que se va a publicar en el libro verde en el que hablamos de desigualdad y también hablamos de pobreza hay un segundo eje también de reflexión y de análisis que tiene que ver más con la exclusión social y con los factores que generan exclusión social y con los factores que pueden hacer que generan inclusión social ese es el segundo de los temas que nos parecía distinto también de la desigualdad y la pobreza que nos parecía importante tocar el tercero es el de los cuidados porque al principio hablamos servicios sociales, envejecimiento de lo que tenemos que hablar realmente es de los cuidados, de la crisis de los cuidados y de quién y cómo tiene que prestar cuidados a las personas mayores, a las personas dependientes, a los niños, a la infancia entonces desigualdad, exclusión, cuidados y el cuarto eje que también tocamos en ese análisis que tampoco es muy largo tiene que ver con algunos elementos que son más transversales que tienen que ver con cómo podemos organizar esas políticas contra la desigualdad contra la exclusión o para prestar cuidados que tienen mucho más que ver desde luego con la organización territorial y la organización territorial enlaza perfectamente con muchas de las reflexiones que tiene que hacer Eusko y Cascunza, la organización competencial pero también la fiscalidad, la financiación entonces también hay en esa reflexión una serie de preguntas porque fundamentalmente lo que en ese libro verde lo que hacemos es hacer un pequeño diagnóstico pero sobre todo plantear preguntas sobre ese marco organizativo que tiene que ver con lo territorial, con lo competencial, con la financiación cómo se tendría que articular y cómo se tendría que organizar en el futuro para dar respuesta a esos retos y para llegar a esos escenarios y esos cuatro temas los hemos intentado resumir en cuatro preguntas que es en torno a las cuales vais a trabajar vosotros después las leo rápidamente en castellano la primera, cómo podemos garantizar la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia y tiene una segunda pregunta derivada cómo alcanzar un pacto intergeneracional que permita responder las necesidades de las personas mayores y al mismo tiempo de las personas jóvenes y de la infancia y eso parte también un poco de la preocupación por una parte de la creciente extensión no solo de la pobreza infantil sino de los frenos que vemos a la movilidad social la desigualdad en la infancia pero también a la preocupación por las demandas de las personas mayores tanto en el ámbito de las pensiones tanto en el ámbito de los cuidados y la necesidad de que reflexionemos sobre cómo vamos a garantizar que los niños y las niñas que nacen hoy tengan por lo menos las mismas oportunidades que tuvimos los que nacimos en otras generaciones y también cómo vamos a hacer eso compatible con una sociedad cada vez más envejecida con una natalidad muy baja etcétera entonces sobre ese tema girará la reflexión que vamos a hacer en la primera de las mesas la segunda la pregunta es más concreta sobre qué mecanismos y bases podemos favorecer la inclusión social puede el empleo asalariado y las cotizaciones derivadas del empleo seguir siendo la base de la inclusión y la puerta que abre el acceso a los derechos sociales y ahí también creemos que la clave de la reflexión está en esa pregunta la inclusión social se ha definido hasta ahora fundamentalmente por el acceso al empleo cuando el empleo era una garantía cuando ha sido durante años una garantía bastante real de inclusión social y de protección frente a la pobreza pero ahora vemos que eso ya no es así que el empleo ya no garantiza necesariamente ni la inclusión ni necesariamente salir de la pobreza vemos además que ya es cuestionable esa idea de que la mejor política social es el empleo y que tenemos que empezar a reflexionar sobre hay muchas alternativas encima de la mesa pero a reflexionar sobre cómo garantizamos la inclusión social si tenemos que seguir apostando por el empleo tenemos que seguir apostando por garantías de renta más o menos incondicionales también queremos ahí hacemos alguna alusión a la cuestión de la soledad y el aislamiento pero realmente cuáles van a ser los mecanismos para garantizar la inclusión social nos parecía que es una reflexión fundamental sin a priori y sin partir ya de respuestas a esas preguntas pero plantearnos esas preguntas nos parecía fundamental la segunda tiene que ver como decía antes con los cuidados cómo deberíamos organizar el mundo del empleo y el mundo de los servicios sociales para dar respuesta de modo equilibrado a las necesidades de cuidados y tiene mucho que ver con cómo organizamos el mundo empresarial, los horarios cómo organizamos la conciliación de la vida familiar laboral y sobre todo quién y cómo prestamos cuidados a las personas mayores sobre todo pero no solo las personas a las personas que tienen necesidades de cuidados y hay una represión sobre a quién que tiene que ver con las relaciones de género que tiene que ver con la conciliación si tienen que seguir siendo las mujeres las que mayoritariamente cuidan o cómo podemos pasar a una sociedad que no sean las mujeres las que casi casi por naturaleza tengan que cuidar pero también cómo tienen que ser esos cuidados hemos hablado mucho hemos hablado mucho de formas distintas de organizar los cuidados de hacer una atención más central a la persona y esa mesa, esa tercera mesa que es la que va a ser en Euskera pues requiere esa reflexión sobre los cuidados y sobre quién y cómo presta esos cuidados y la última pregunta la última pregunta viene directamente de las preguntas que se plantearon en las mesas ciudadanas tiene que ver con esa última reflexión la pregunta concretamente es qué estructuras territoriales y niveles competenciales necesitamos para desarrollar un sistema de bienestar eficaz que tenga como meta la justicia social y la pregunta ahí es clara tiene que ver con las competencias a veces se habla de la necesidad por ejemplo de tener un sistema propio de seguridad social se puede hablar de eso se puede hablar de qué soberanía tiene que tener un país para poder hacer políticas propias de bienestar social pero no es solo eso también hay que hablar de qué articulación interna y qué articulación competencial y qué articulación territorial tienen que tener las políticas sociales y especialmente los servicios sociales para poder garantizar servicios sociales eficaces qué papel tienen que tener los ayuntamientos qué papel tienen que tener las diputaciones cómo podemos hacer que la atención primaria y la atención secundaria en servicios sociales pero también por ejemplo en la salud funcione cómo integrar mejor lo socioeducativo lo sociolaboral lo sociosanitario bueno de esas cosas queremos hablar en la cuarta mesa y yo creo que estos son los cuatro grandes los cuatro grandes grupos de interrogantes que después de las explicaciones o de las perspectivas que nos expliquen estos cuatro agentes que he presentado pues es respecto a lo que en esas cuatro mesas las vamos a discutir más tarde y en función de las respuestas que vayamos dando ya a esas preguntas pues iremos ya elaborando el libro blanco ya el camino hacia el Congreso a ver las intervenciones que hagamos después en las mesas de cada uno de nosotros pueden ser verbales pero eso no obvia y además os pedimos que los que queráis y podáis con tiempo no hoy ni mañana sino de aquí al verano podéis hacer comunicaciones escritas cortas, largas, medianas que se van a incorporar como actas al Congreso como comunicaciones al propio Congreso de manera que vuestras intervenciones pueden estar hoy más o menos preparadas pero no obsta para que después haya una intervención escrita que se incorpore como comunicación al Congreso que será en noviembre pero bueno cont Joan la verdad Los específicos del어를 la beer la gente Nosotros Outside los rumores habéis la cantidad de los Honestly, si ay vemos enilton Internet que persona decía , entonces porque entra el era el mismo funcionamiento, porque eso ha dicho que no se puede cambiar, pero en su parte aceptado, así que en la parte de la compra se puede desistrarse en el sitio que nosotros quedamos a la elección de la la experiencia, pero lo que estamos haciendo Haber que el mismo que se le vaya a la información Gagudando a la internet era la información en el escurridor que se he creado de la edición y por lo que no se ha dado. La primera pregunta es la titulación de los aprendizajes y los titulares. El tema de los aprendizajes, los aprendizajes, los aprendizajes, los aprendizajes. parlo,从 a weeblar, se la cuenta de que escribe su objetivo, escribe su objetivo, lo que dice que la implementación se refuelan su responsabilidad y su autoridad. Si se llama la rentabilidad, se πarea escribe el valor de la rentabilidad. Eso por tanto, se trata de tener un valor como la rentabilidad. para la huelga de los gobiernos, como nosotros, como la campaña, que la gente se albera, la gente se albera, la gente se albera, y la gente se aonde, pero también, cuando en la política no se ha dado un poco a tiempo, la gente se albera, y la gente se ha dado un poco a la farmacidad, la gente se ha dado un poco a la gente, y la gente se ha dado un poco a la gente, se está enite en cuenta con el PIB sobre la implementación de las 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 herramientas físicas y con el其實 que los temas no se han desaparecido, y con la obligación de hacer tener la demanda o la prestación de la preciación, y tienen otras cosas, y son las que no se han ocurrido. Going back on a la década, no, en Egizarte Politica, hay que ganarles el centro de la Tierra. Ahora, no, en Egizarte Politica, hay que ganarles. Ese es el color de la Tierra. que muchos de los tenemos que llegar a la gente como la sociedad. Cuando nosotras, la política política se le da a la gente, como las personas, las personas y los線es... A veces, no se trata de la gente, ya, la política política se le da a la gente. Eskuntzan balean, osasun balean, ikusten dira, gizarte escogean eskubide, zela, eno gizarte politik ekan ez da baripusten. Zerituarretan, ikusten emagano direla, ahorro pasuak, uniberesatason bizkat, konzentuari, engaratzeko, ez. Irugarren edilea da, eskubideaz, bueno, eskubidea bai, jens bakarrik aitozten diren eskubidea bai, eskubidea bai, eskubideare, gauzatzen diren eskubideak. Leinei batu dute, enola auben, legeleia esko, gauzatzea, eta izan besta da etutzea. Gain, baditu, eskubidea bai, eskubideak, gauzatzea. Beraz, etoakizunaik, konikus, eta ronka hundiak dela, eskubidea, gauzatzea, eta izan besta etutzea. Bai, badak haugut dirusak, gara menean artziko errentan, eskubidea garrantitsuak, benaldi berean, badakigu euskadi inabigez, por lo menos la gente del Estado, en nuestro león, silenciando la libertad, y como el ungido de la crisis, con el sueño nos habló de la crisis de la sociedad, en el mundo, nosotros le tomamos en este año de la crisis de la crisis. Nosotros no sabemos si, pero ya no existen las cosas. y no se puede hacer nada más de lo que se puede hacer. En la parte de la parte, hay que decirlo, no es un sistema. El sistema es el sistema de precios y el sistema de precios. En el caso de la gente, el sistema de precios, se puede hacer un sistema de precios. En el caso de que el sistema y el sistema, el sistema y el sistema y el sistema, En lo que escuchamos en la tierra de los servicios de la tierra, por ejemplo, nosotros haya servilidad y prestación. Se supone que no es un problema. Nosotros no les han dado la tierra de los servicios como parte del Estado y la tierra de la tierra, y siempre se han dado la información. y en un sistema de comunicación, y la gente se ha convertido en un sistema de comunicación. Por eso, no se puede decir que no es un sistema de comunicación. En este caso, el sistema de comunicación, la industria de la industria de la industria, y en el caso de la industria, la industria de la industria. De las personas en Jakarta han sido visitados por parte de la Ciencias de la Vigarra. En su lugar, en cualquier lugar hay que dejar las mediciones y la sexenolación. En su lugar, en la Ciencias de la Vigarra, buscamos el y las que nos vamos al. Si vamos a la reunión, nos vamos a dar esta tiempo con la del programa. Además, la enseñanza del designer es la autorización de las autoridades y de la mallas adverbios con la práctica, la leyenda de la milieu de la barrera y la fábrica de德, de la educación de la tecnología, de la información y la información de las autoridades. Alguien, a través de la leyenda de las autoridades, con las autoridades de la educación, las autoridades virtuales y las empresas de la sociedad que tienen en el desarrollo de los tipos de los diferentes. En las partes, se les dañan las cosas que están en la mesa, y se les dañan las cosas como las personas. Se les dañan las cosas y se les dañan. Y se les dañan en la mesa. La gente de la Guardia es una vez que es un problema. Y ahora tenemos que tener un sistema de administración en la mesa de la ley. Bueno, vamos a ver qué es el concepto, y el concepto es el concepto. Es el concepto de la historia. La historia de la historia es el concepto de la historia de la historia. no es lo que se está hablando. Y con la idea de la ley, se da atención, porque en la política, la persona que está a la ley, se tiene la ley, la ley, esa es la ley, la ley, la ley, la ley, El punto es que la persona es importante. Entonces, con la persona es importante, la persona es importante en la vida. La persona es una manera de pensar que no es la vida. Y, por lo tanto, es la manera de pensar que no es la vida. Ahora, cuando se trata de la persona, la persona no es independiente. Será que no es una persona que se pueda decir que no sea la vida. y a su parte de la empresa de la empresa, y en la empresa de la empresa, y en la empresa de la empresa. Se trata de ser una empresa de prestación económica. no tiene ninguna oportunidad, pero no tiene ninguna 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 deuda, nosotros no tollamos, por lo que no tenemos. En esta parte, se habla del quy y con el que se le dañan, no tienen nada decir que no tienen nada y que dicen. Se nos dice la persona, no dice la persona ni si es la persona, la persona es laPassita, en cuanto al principio de la Fundación de Higurriza con la Fundación de Higurriza si se promueva la Fundación de Higurriza de esta edad en cuanto a la Fundación de Higurriza aleguera es la Fundación de Gizarte Europoletik la Fundación de Higurriza Inclusiva y normalizazia. Por ejemplo, en la parte de la política, en la parte de la política, en la parte de la política, en la parte de la política. En la parte de la política, de la política, de la política, en la parte de la política y en la parte superior del sector. Es decir, la educación se resulta de la educación, la educación y la educación, la educación de la educación, la educación, la educación de la educación, la educación. Ojalá la educación y la educación pública, el curso de la educación. Y por lo que algo es lo que nos parece que es un punto de vista del GOL. y el punto de vista de la educación. Por segundo punto, en garantía que el punto de vista de la política, es la inclusión de la inclusión. La inclusión es el tema de la inclusión. Por lo tanto, la inclusión de la inclusión. No es la inclusión de la inclusión, porque no es la inclusión de la inclusión. la inclusión y la inclusión. Y, en ese momento, no se puede haber ganado la sociedad. Se dice que hay algo que hayan. Y, por supuesto, la campaña se ha hecho en la gente, no se ha hecho en la gente. Si no se puede hacer ninguna pregunta y no se puede hacer una campaña ni si no se puede hacer ninguna la gente no se puede hacer. Por supuesto. por eso es gracioso. La otra parte es el lado que hay un texto sobre la LABUR en la parte de la ley del bucho. De manera similar, no se puede incorporar a la ley de la ley del bucho. Todos se pueden hacer el texto sobre la ley de la ley del hagiéndolo. que lo que se hace, por ejemplo, que lo que se hace, es que se hace la historia de la política pública. Me dice que las personas han tenido que estar en el tema de la historia, y también a la historia de la historia. Como se trata de la historia de la historia, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, Bueno, los perfiliosos son parte de la serie de datos, y los incidentes se guardan. Y, desde el proceso de la serie de dos procesos, la función de la función de la serie de los incidentes, y, por ejemplo, la función de la serie de los incidentes, la función de la serie de los incidentes, en su parte, en su formación, su formación, etc., en su raíz de la enfermedad, en su formación, en su formación y en su formación y en su formación. No el nuestro ejemplo, esto lo beginnen con el trabajo. Y ya tenemos que mencionar los titularos, los tideros que son los titularos de la carrera V auxiliación, con los grupos de la autorización, con el sistema de posibilidad de Kanton a la misma con los miembros de las autoridades y los resultados, con su enfoque inclusiva, con la inclusión de la parte, parte de la sustancia, al dutza baita de la persona y la colección, y la función de la segunda parte. Gracias, Azkara Jun, y gracias a todos.